Además que llegar a probar algún bocadillo, muchos llegan hasta la casona en busca de una tarjeta. Así como lo escuchan, porque aquí sobran y usted las encuentra en cualquier rinconcito de este lugar. Hoy vamos de paseo a la zona norte de Cartago. Vamos en busca de la casona de las tarjetas. La casa de recreo de los Montialegre, de principios del siglo XX. Al llegar, este es el paisaje que nos recibe. Chalito, muchísimas gracias. Qué buen pozo me comió, ¿verdad? Muy buena cuchara, ¿sínen aquí? Sí, lo felicito, vea. Para cualquier cosita, aquí está la tarjetita. Ah, bueno. Ahí me llama si se le ofrece algo, ¿verdad? Muchas gracias, sí, 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 me la voy a dejar. Así empezó todo el 5 de septiembre de 1976, aquí en Linda Vista de San Juan de Chihuahua. Por medio de dos agricultores que dejaron su tarjeta para, que tenían que formalizar una reunión y entonces querían ponerse de acuerdo para hacer una reunión de agricultores. Entonces ahí inició, yo puse las dos tarjetas para donde ellos me dijeron, entonces, pero curiosamente, días después veí dos, tres tarjetas más y así comenzó hace 41 años. Aquí, cualquier lugar es ideal para una tarjeta. Cuentan que hay un millón de ellas. Cada vez el espacio es menor. Pero muchas veces, dejan más que tarjetas. Como lo vemos, este, un zapato o un taco, este, una gorra con plumas, llena de plumas, también dejaron, este, ahí unos, unos bloomers y... Ay, Dios mío, ¿qué los hicieron? No, y ahí, con tarjetas se van, los van tapando. La gente que no quiere verlos, los tapa con tarjetas. Un doctor americano, hace como 15 años, me enseñó la técnica, primero con un billete de 50 colones, y después con una servilleta, y después ahí se ha extendido el... Ajá. Exactamente, sí. Tener puntería y buena fuerza, ¿verdad? O es mucha pericia, es maña, ¿cómo dice uno? A veces es maña, sí. Estas son las tarjetas más viejas de la casona. Aquí también hay 50 mil servilletas y mil billetes. Hoy nos encontramos unos hondureños que también dejaron su recuerdo. Me cuentan mis papás que cuando mami se dio cuenta que yo iba a ser mujer, papi buscó, ya estaba la tradición de las tarjetas, y papi vino a buscar el nombre mío aquí. Mi nombre es Rosela, es de origen italiano. Una colección única en nuestro país, que tanto turismo ha traído a la zona.